El día viernes, en horas de la noche, se toma conocimiento por intermedio del CEO que en inmediaciones de calle Izasqui, casi en ruta 40 Sur, se produce un hecho contra la propiedad donde, bueno, en un local comercial que se encuentra en la zona, ingresan dos sujetos con casco, los cuales, previa intimidación con armas de fuego, intentan sustraer la recaudación del mismo y demás elementos. En esta situación, bueno, intervienen los hijos de la propietaria, donde, bueno, se produce un forcejeo, donde terminan ambos lesionados, como así también la propietaria del mismo, y también causan lesiones en uno de los autores, los cuales solamente alcanzan a sustraer, por lo que tengo entendido, paquetes de cigarrillos. En primera instancia, bueno, los propietarios del local fueron trasladados al nosocomio local a fin de su correspondiente atención, los cuales presentaban politraumatismos y TEC. En cuanto al... en el local, se trabajó con personal de policía científica, comisaría 24, investigaciones, se constituyó en el lugar la ayudante fiscal, que, bueno, dispuso las medidas, las primeras medidas de rigor en el mismo. ¿Se ha sabido algo de estos delincuentes? Está en periodo de investigación y, bueno, no le puedo aportar más datos, hasta tanto tengamos mayores detalles. Gracias.